Se va sucediendo entonces el accionar de los combates. Nosotros estamos un poco nerviosos esta noche porque en verdad nos ha caído tan mal esto de los usurpadores que en realidad defraudar a nuestro público, defraudar al público, defraudar a los televidentes. Sobre todo a los niños. Sobre todo a los niños, efectivamente. No es el problema material, es el problema de prestigio sobre todo. Y quiero recordarles que mañana, nosotros mañana partimos para Mar del Plata, para actuar en Mar del Plata el domingo. Jorge, por favor. Claro, Rodolfo, no se puede robar una ilusión, la ilusión de Martín. Vamos a la nueva lucha que es la quinta. Precisamente un personaje que ha ganado el cariño de todos ustedes. Tiene el poder de la vitamina. Aquí está con ustedes, Dince. El coloso de la vitamina C. Y aquí estamos con Martín. 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 Dince, sabor a tu mano. Dince, por los niños. Queríamos de alguna manera poder demostrarles de qué manera la vitamina C incorpora también, Martín. Durante toda su trayectoria usted ha tomado, por supuesto, el jugo de naranja. Dince, por lo menos que le dan. Dince, pinta, 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 pinta. Este es cualquier. Es cualquier. Y lo está tomando en este momento Martín Caracaya lo está tomando, mi ha invitado también. Vamos a beber. Dince, sabor a tu mano. Dince, pinta. De las estepas polacas, llega Dabrowski, el rey, no, 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 por favor, chicos, es muy violento, eh, no, 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 por favor, no lo toques, déjenlo llegar, déjenlo llegar, se enoja, eh. Viene bastante enojado Dabrowski para esta quinta lucha con Dince, árbitro de este combate, Albert Chainz, Rodolfo Dizarri. Gracias, Jorge, Albert Chainz, el olímpico americano para dirigir este combate. Cuidado, 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 para el enganche va Dabrowski, para castigar, baja violentamente el brazo medio-italiana, la medio-mundo cae, Dince, Dince, el coloso de la vitamina C, entra con todo Dabrowski, tratando de alguna manera de armar la fuerza, la vitalidad, siempre renovada de Dince. Dince, para castigar, entra violentamente para castigar el estómago, violenta, lo tiene la cuerda, va de nuevo, evita muy bien la entrada, sale inteligentemente de cuerda, Dince, cae el polaco, va a buscarlo Dince, la medio-mundo, vamos, vamos. Dince, arriba se va para una tijera voladora, cae, lo tiene sobre lona, va para definirlo, la medio-mundo, entra de nuevo para el enganche, le va para la tijera en punta, en la lona Dabrowski, el remolino, déjelo, déjelo, déjelo. Bueno, sí, había Brecht, y lo sorprende Dabrowski para castigar, ahí está castigando con violencia, a la cabeza de, y viene el remolino, el remolino espectacular, cae, trastavilla y queda mareado, va a definir, entra, pero poderoso también, para castigar Dabrowski. Lo lleva para el enganche, lo tiene en la maroma, sobre lona, se lo duele rápido, Dince, vamos, Dince, vamos, Dince, vamos, Dince. Ahí está en el volteo, volteo espectacular, de nuevo, sobre lona, se va arriba para una tijera voladora, lo tiene sobre lona, vamos, Dince, vamos, Dince, vamos, Dince. Quiere rematarlo con su famoso remolino, y parece que sí, castiga y cae, Dabrowski, rematado prácticamente por la fuerza espectacular de ese remolino que llega a Dabrowski, y queda sobre lona. Ganador, Dince, ganador, Dince, ganador, Dince, el coloso de la vitamina C, apoyado ahí, es una verdadera estatua del triunfo. El público dice, Dince, por supuesto que sí, todos festejamos el triunfo del coloso de la vitamina C. Se va a retirar Dabrowski para permitir que Jorge anuncie ya la prosecución del espectáculo.